Las emotivas palabras de Robert Downey Jr. Para recordar a Jimmy Rich, asistente y amigo, fallecido en un accidente. Jimmy Rich, asistente de Robert Downey Jr. y gran amigo del actor, falleció en un accidente de coche. Marvel Studios y sus compañeros se vuelcan en apoyos al actor.Jimmy Rich, asistente de Robert Downey Jr. Desde 2003 y amigo cercano del actor, falleció el miércoles en un accidente de coche. Tenía solo 52 años. Downey Jr., actor de Iron Man en las películas de Marvel, compartió la triste noticia en Instagram. Era un hermano, mi mano derecha, un tío para nuestros hijos y querido por todos los que convivieron con su singular personalidad e ingenio. Punto Nuestros pensamientos van con todos sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y los fans que lo conocían como el hombre que me apoyó en todos los pasos de mi recuperación, vida y carrera. Mis condolencias a su bella familia, y al legado de esperanza y redención que su vida seguirá representando. Muchos actores y compañeros de Robert Downey Jr., que también conocían a Jimmy en los rodajes, le han mostrado sus respetos y han apoyado al actor. José Brolin dice, que no tiene palabras, solo lágrimas y gratitud por el regalo que era él. Trish Pratt reza por él, y por su familia, y Mark Ruffalo, que también lo conocía, le agradece que fuera tan real, siempre dispuesto a echar una mano y mostrar luz a todo el mundo. El artista Danny Minig también respondió en la publicación de Downey Jr., explicando que también le ayudó en su recuperación y le amó como el hermano que nunca tuvo. Jack Black, Clark Gregg, Jeremy Renner o Jan Reynolds, también se han volcado en mensajes de apoyo a Downey Jr. La cuenta oficial de Marvel Studios en Twitter, también ha rendido homenaje a Jimmy Rich, con una foto de familia con toda la crowd de Marvel, en la que sale sentado junto a Downey Jr., apoyando la mano sobre su hombro. Punto como asistente de Downey Jr., Rich tiene créditos en todas las películas del actor hasta la última que estrenó, Dolita E., y empezando por el detective cantante, 2003, Kiss Kiss, Bang Bang, 2005, y Buenas noches y Buena suerte, 2005, antes de su pelotazo como Iron Man, y recién salido de rehabilitación por su espiral de drogas y arrestos. Quizás Robert Downey Jr. Nunca hubiera sido Iron Man sin la ayuda de Jimmy. Quizás Robert Un 유 Quizás Robert Downey Jr. Nunca hubiera sido Iron Man. Gracias por ver el video.